Buenas tardes, mi querido público que está pendiente siempre a YouTube por los videos que hacemos nosotros los cantantes. En esta vez, voy a cantar una calciocita que saqué alusiva a este miro. Es solamente el Señor con su poder, el que puede librarnos cuando Él quiera, con Dios todo y sin Dios nada. Y dice así. Padre Santo, que estás en el cielo, escúchame luego, Padre Celestial. Haz que termine este maldito vino, que está acabando con la humanidad. Haz que termine este maldito vino, que está acabando con la humanidad. Los ancianos son los más vulnerables, y también los de mi vida me dan a los niñitos, que el Señor los acompañe. Y los libres de esta enfermedad. Que a los niñitos el Señor los acompañe, y los libres de esta enfermedad. Los científicos no han hallado la vacuna, para este virus poderlo controlar. Hay que pedirle a ese Dios de la santura, que es el único que nos puede ayudar. Es que en el mundo hay tanta violencia, tanto crimen y tanta maldad. Que de momento ha surgido esta epidemia, pa' que nosotros aprendamos a respetar. Que de momento ha surgido esta epidemia, pa' que nosotros aprendamos a respetar. Si el Señor levantó a los muertos, y a los mancos los puso a caminar. Si a los ciegos le devolvió la vista, es el único que nos puede salvar. Si a los ciegos le devolvió la vista, es el único que nos puede salvar. Que el Señor puede, que el Señor puede, que el Señor puede, librarnos de este virus, y de mucha enfermedad. Así es, con Dios todo, y sin Dios nada. Cuando Dios diga que no se acaba, se acabó. Si a los ciegos le devolvió la vista, es el único que nos puede salvar. Si a los ciegos le devolvió la vista, es el único que nos puede salvar. Que de momento ha surgido esta epidemia, pa' que nosotros aprendamos a respetar. Que de momento ha surgido esta epidemia, pa' que nosotros aprendamos a respetar. Que el Señor puede, que el Señor puede, librarnos de este virus, y de otra enfermedad. Que el Señor puede, Dios sí puede, librarnos de este virus, y de cualquier enfermedad.